Tres más ¡Vidal! ¡Gol! ¡Vidal! ¡Vidal! Llega Velázquez, pateó encimado ¡Los pasos! ¡Gol! En el medio campista Bushe, pase atrás para Rolfi Bajarri Toda para Vidal, quiere probar el negro ¡Le pegó Vidal! ¡Travesario! ¡Gol! ¡Gol! Se salvó que cuando pegó en el cuerpo En la parte de atrás del arquero Corta más para dentro, que viene Corta Hereros Corta Vidal ¡Tremendo el pulpo negro! ¡Vidal ya te pone! ¡Pegó la mente larga! ¡Perpeza la prueba! Sarmiento ataca sobre todo por los costados Pero Sarmiento es una máquina de atacar y atacar Pelota al piso, no es falta al Vidal La parada independiente a los 27, a los 28 El centro saca la pelota a Martorell ¡Vidal! 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 Tiró por bajo, le queda para Vidal La pide Montenegro al lado Va elevando la pelota La buscan permanentemente Mirando a la izquierda Gira Zapata, frenó, pisó y perdió Valles Lo van a comer a Vidal No se complica Vidal Fredes, Vidal levantó de primera Van Cuello Cuando salen los de atrás de Independiente Saltaba Basi Lo choca Parra sin falta, dice el árbitro Castro La va sacando Vidal Mete la pelota para el hombre que está habilitado Que Zapata Los independientes están preocupados, Bambi Y el partido está agarrado con alquileres Como siempre, chufre Independiente Es un momento complicado que trata de desacelerarlo Y sale ahora Crucero Con tranquilidad escapa Bruno Va Enzo Le roban la pelota el 5 Vidal Sigue Vidal Pase Almeido para Montenegro Giró, enganchó en una baldosa Va a girar, a ver si la puede tocar Juga Almeido Le quedó para Fredes Se la van a sacar Si no, la saca rápido Apuraba Vidal Ahora mejorado Pizano Zapata Corta Brum Pasa Vidal Tremendo el 5 Como ha encontrado el mediocampista interior e Independiente Que bien con Vidal Le aguanta Miranda Montenegro Vidal Lo hace despaciosamente Independiente Va acercándose de manera minuciosa Toda para Morel Allí Guerra Vivo Lo trae a Cáceres hasta la mitad Para que le haga falta O para que pifie El toque de Lucero Lo cepilla Velázquez que está amonestado Velázquez se ha amonestado Ojo que lo puede enrajar Marca en el fondo Vidal La hizo para adentro Tocó Parra de primera Pizano perdió contra el central Aguilera Vidal Se ensucia La camiseta tirándose al piso Vidal Allí está El central Aguilera Cáceres Contra Guerra Sale jugando Cáceres Vidal Cruza Vidal La salida Algo Minuto 42 El toque de Montenegro Corrió para adelante Sin mirarla nunca Zapata Fue al piso Bien por Vidal Va Valles Perdió Valles En el anterior se enojó Coca Cuando fueron al pelotazo Juguemos Grito Bien por Vidal De lo mejor Escapa Vidal Mete el cañito Vidal De costado Larga para Pizano Que no la puede dominar Sí señor Centro de Pizanito Vidal Que le tiene que pegar Paró Frenó Colocó el centro Fue directo Al arco Corner Juro que intentó El pase Sacaba la pelota Número 5 Acevedo Responde Independiente Allí con el negro Vidal Va el pulpo negro Metió un caño Vidal Falta Tiro libre Para Independiente Atrás para Benítez Que fue de 3 Benítez El 10 El que se manda por el costado Es el macho Camacho Corta Vidal Que fue un león Con el pulpo negro Quiso atravesarlo Al rival Ganó Baez Y sacó la pelota defensa Para el gato Muy bien Vidal Escapa Vidal Puede patear Cargó para el ecuatoriano Casares Pegó el giro para Toledo Abagó de largo Pasaba Fredes El autor del golazo Para Independiente Marcó bien Vidal Le quedó para Zapata Y va Giró Fredes Colioni Preocupado Sí Bambino le pide Sobre todo a los mediocampistas Más actividad Para la marca Vidal Arranca Kruski Sigue dialogando El equipo San Juanino Vino el taco de Leandro Se la choca Sacándola para arriba El jugador Vidal Corto con Pizano Toque Independiente Como hace meses No lo hacía Allí tocó Vidal Un equipo renovado este Lo absorbió el rival Pero es un equipo renovado En el toque Y en las circunstancias El resultado a favor por ahora 2-0 está ganando Pero todavía falta un rato Salta Osvaldo Miranda Lo pelea Tula y gana Metía Mancuello Vidal que la baja Presión de Osvaldo Miranda La va sacando finalmente Vidal Busca el espacio libre Le quedó el balón para Valdosani Con la pelota Basta va en la oreja Miranda que levanta Vidal Frena Aguanta Un gol largo Allí no va eh Divide mucho Gana Ibarz Salta Vidal Miranda Zapata Vidal Alienta a la gente Independiente Se lo sabe venir Escapa ahora Pizano va hasta el fondo Llega nomás Salta Gerro Le gana Parra Vidal Le gana Marcelo Abre el juego Para Valles Amagó el rol Escapa Harry Potter Coloca el centro Por abajo Gira Zapata Le quedó atrás El pase Para que le pegue Vidal Y era la victoria Vidal Abrirán para Vidal La van a abrir para Vidal Y va En el área Espera el gladiador Menéndez Hay que tirarse la rueda Para eso entró Si no para que va a estar ahí Vidal Arranca Vidal Pizano Va arrancando Valles Cariñosamente Tuve un accidente La señora Danielito Una fiera Montenegro tiró por abajo Fredes Hay ángulo de tiro para darle Vidal busca Vidal Le va a pegar Vidal Castro Se acerca para darle por el medio Independiente horas No No Te estoy Día No 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 Gracias.